¿Qué es la situación de las personas que venían ofreciendo? ¿Qué es la situación de las personas que venían ofreciendo? ¿Qué es la situación de las personas que venían ofreciendo? ¿Qué es la situación de las personas que venían ofreciendo? ¿Qué es la situación de las personas que venían ofreciendo? ¿Qué es la situación de las personas que venían ofreciendo? ¿Qué es la situación de las personas que venían ofreciendo? ¿Qué es la situación de las personas que venían ofreciendo? ¿Qué es la situación de las personas que venían ofreciendo? ¿Qué es la situación de las personas que venían ofreciendo? ¿Qué es la situación de las personas que venían ofreciendo? ¿Qué es la situación de las personas que venían ofreciendo? ¿Qué es la situación de las personas que venían ofreciendo? en nuestro municipio.